...informativo que establecemos a esta hora desde el Liceo, Andrés Bello, de inmediato vamos a conversar con el candidato a la presidencia de la República, José, acaba de ejercer su derecho al voto, ¿cómo ha visto el ambiente electoral en este centro? Bueno, fíjate, acabo de ejercerlo al calor de un ambiente hostil. He ejercido mi voto como ciudadano venezolano, como padre, como abuelo, como venezolano, como hombre convencido de que Venezuela necesita cambios y transformaciones, pero los cambios y transformaciones en paz. Yo quiero denunciar ante el país y el mundo las pretensiones de un grupo de fascistas que han enviado a un grupo a las afueras de este centro de votación a agredir, a insultar, a vejar y consumaron con el candidato Daniel Ceballos y con su señora esposa. Lo ocurrido afuera con Daniel Ceballos fue totalmente inaceptable y yo responsabilizo y le digo desde aquí, a quien no es candidata, pero quien es la titiritera de la marioneta, a María Corina Machado. Señora, ¿qué quiere usted? ¿Quiere violencia? ¿Usted quiere sembrar este país de violencia y de sangre? No se lo vamos a permitir, no se lo vamos a permitir, porque José Brito, si así tenga que ofrendar su vida, su vida, no va a permitir que Venezuela se vaya por una vorágine de violencia, de sangre. Venezuela lo que quiere es raciocinio, quiere racionalidad, quiere sosiego, quiere cambios y transformaciones, pero en paz. Yo abogo por la luz de la oportunidad para Venezuela y no el barranco de la adversidad y del sosiego que estos grupos extremistas pretenden sembrar sobre Venezuela. Sobre Venezuela. Conmigo se equivocan, porque les digo, aquí no hay mochos, no se equivoquen porque en Venezuela no hay mochos. Si nos buscan, por lo menos José Brito lo voy a contar. Conmigo no pudieron afuera ni podrán, ni podrán. Pero les digo, esta no es la Venezuela que nosotros queremos. Y a esos medios, y a esos portales que están sembrando una matriz de violencia, se están equivocando. Venezuela, hoy nosotros seremos respetuosos del resultado. Sea José Brito el electo presidente, sea Nicolás Maduro, sea Mundo González o cualquier otro, seré respetuoso de la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano. No se equivoquen, no se equivoquen. Esos grupúsculos que hoy han mandado definitivamente a esos grupos a agredir, a abejar y definitivamente a tratar de sembrar más odio en Venezuela. Yo me vacuné hace mucho rato contra el odio y aquí tengo el récipe contra el odio. Y el récipe contra el odio es la voluntad firme e indetenible del cambio en paz en Venezuela. ¿Cómo lo vio, candidato? Súper rápido, súper rápido. No duré ni 30 segundos. ¿Qué mayor irregularidad? No, técnicas no. Las irregularidades son esos grupos que, o es que se ven perdidos, no sé, y abejan definitivamente a estos rasgos de violencia. Yo, de verdad, hoy no hubiese querido que esto fuese mi discurso. Yo hablarle al país con tranquilidad. Pero, lamentablemente, lo que hemos tenido que vivir en las aguas de acá, sobre todo, estuve muy indignado cuando veía cómo pedían a Daniel Ceballos y a su señora esposa, eso es realmente inaceptable. Justamente esta agenda violenta, promovida por la señora en cuestión, ¿cuál es su mensaje al pueblo de Venezuela? Ya lo ha dicho, un mensaje a la paz. Esta agenda de odio, esta agenda violenta, esta agenda, que usted lo ha dicho, busca llenar de sangre al pueblo venezolano. Pero es una agenda de grupúsculos. El pueblo venezolano no quiere la mayoría, no quiere sangre, no quiere violencia. Las peleas son entre los políticos, pero no vamos a trozar los problemas políticos. ¿Y cómo las podemos resolver? Hablando, se entiende la gente, vamos a hablar, vamos a conversar. Pero no es por esa vía, porque todo el que busca encuentra, y toda acción genera una reacción. Y yo no quiero mañana tener que, tengamos que todos lamentar, una reacción del pueblo venezolano, en su mayoría, diciéndole a esa clase política irresponsable, poniéndolo en su lugar. Yo invoco a la paz, mil veces a la paz, y le pido al Dios Todopoderoso, al Padre Celestial, Padre, mete tu mano. Dios sabe lo que hace. Vamos a reconocer hoy el resultado, que permane de la voluntad mayoritaria de los venezolanos y los venezolanos, pero que jamás sea el resultado impuesto a troche y moche por grupos que realmente pretenden es sembrar el odio, sembrar la violencia y llenar de sangre las calles de Venezuela. Hablando de sembrar la violencia, esta agenda justamente comenzó por las redes sociales. ¿Cuál es su mensaje del pueblo que hoy en día sale a ejercer su derecho al voto y a través de las redes sociales sigue promoviendo el odio? Hagan caso omiso de esas redes sociales. Hagan caso omiso, no lo vean. Dedíquense hoy a votar. Vayan a misa. Vayan a la iglesia. Encuéntrense con su familia. Y prepárense en horas de la tarde, noche, a esperar los resultados. No vean eso. Definitivamente es una inoculación perversa de odio lo que se ha pretendido hacer hoy y lo que se ha pretendido llevar en algunas, porque puedo decir, no es en la gran mayoría del territorio nacional, es en algunos focos. Y tomaron este liceo Andrés Bello aquí en la ciudad de Caracas como un foco para saciar sus bajas pasiones, sus bajos instintos. ¿Ese llamado centro recorrió algún otro centro y vio todas estas irregularidades que usted está denunciando? Yo voy de aquí a recorrer varios centros. Primero, tenía que ser muy responsable de ejercer mi derecho al voto y de dirigirme al pueblo de Venezuela. Y pido disculpas al pueblo de Venezuela porque hoy pretendía otro tipo de mensaje. Pero es que las circunstancias ameritan de salir del paso realmente a esta pretensión perversa de estos grupos que pretenden separar las calles de violencia y de sangre. Y eso no es lo que quiere la mayoría del pueblo venezolano. Así es. A esta hora escuchaban declaraciones del candidato a la presidencia de la república, José Brito, justamente quien denunciaba a raques violentos. También el candidato Daniel Ceballos justamente en esta unidad educativa, Andrés Bello. Con esta información yo le doy el pase a mi compañera Melanie Castillo.